Yo soy el andariego, pues que le voy a hacer No más porque me gusta tener nuevo querer La vida la he pasado, no más aquí y allá No quiero componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Cayó unos ojos azules, se enamoró de mí Le dejó un returdito y de repente no me fui Llegué hasta California con lana y maletita ¡Hey! ¡Hey mamacita! ¡Vamos con las palmas! ¡Hey! ¡Hey! Más pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy Hoy me encuentro aquí en la Plaza de Toros Con todos ustedes, el cariño que me brindan ¡Hey! Más pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí!